Entonces, entonces, lo que tenemos que establecer es un mecanismo que le permita a partido político en función de sus capacidades decir dónde y con cuántas credenciales cree que es suficiente. Si hay partido político que dice ser, que quiere las credenciales todas las 18 mil veces receptoras que hay hasta el momento, usted no puede medir a un partido político de una manera y a otro de otra manera. Como le decía al compañero de allá, o todos en la cama o todos en el suelo, pero que sea una decisión del partido político, que puede llamarse Partido Nacional de Honduras, para no ofender a nadie, y dice, mire, yo tengo 17 mil mesas que puedo cubrir. Pero hay que darle a ese partido la certeza que en las otras mesas donde no pueda estar representado, se le trate con equidad, con justicia y con transparencia. Y eso hay que construirlo. Fórmula mágica, por lo menos yo no tengo ahorita. Pero tampoco podemos partir de la premisa de que no son merecedores de estar representados en las mesas electorales. El presidente del Congreso...